José, muy buenas noches y tanto expertos como un gran porcentaje de votantes aseguran que si el precio de la gasolina continúa subiendo y la inflación golpea cada vez más la estabilidad económica de las familias, sin duda el voto para las elecciones intermedias será influenciado por estos problemas. Gasolina, viles, comida, agua, renta, todo, arriba y el sueldo igual. Por lo que para Manuel Cerda y millones más de votantes la economía es un tema extremadamente importante a la hora de salir a las urnas. Que le bajen a la gasolina, que le bajen a todo porque te imaginas que vamos a comer, vamos a comer al rato hasta el aire y nos van a cobrar. Una encuesta de la plataforma digital Ipsos señala que el 80% de votantes aseguran que la inflación y los altos precios de la gasolina, que a nivel nacional se acercan a los 5 dólares por galón, incluso en California sobrepasa los 6 dólares, son factores claves para votar por sus representantes. Ya las personas están recibiendo el golpe de la gasolina en los bolsillos, ya el dinero que se tenía ahorrado está vaciándose, ya se está acabando, ya va a ser un hecho la recesión. Ante el aún más difícil panorama que se predice, algunos expertos creen que el partido demócrata podría estar en problemas para las elecciones generales de noviembre. Si continuamos así, los demócratas van a perder muchos escaños, posiblemente el Senado, pero más que seguro la Cámara Baja del Congreso. No obstante, el economista Dávila cree que aunque la crisis económica es de gran peso en estas elecciones intermedias, golpeará más a los políticos el tema del control de armas. Y otros estados que hubo tiroteos y todas estas cosas, creo que está haciendo un contrapeso muy fuerte a lo de la gasolina. Yo hasta hace dos semanas, tres semanas, lo veía bien feo para los demócratas y veía el Senado rojito, ahora no lo veo tan rojito. José, a pesar que todavía es muy pronto saber qué partido ganará o perderá control del Congreso en medio de esta crisis económica, la pandemia y la ola de violencia de armas, los expertos aseguran que de igual manera, tanto el presidente como la aprobación de nuevas leyes y así la asignación de jueces federales se verán impactados por los votantes. Gracias. Gracias.